Diana de Gales, de cuya muerte se cumple en esta semana 25 años, fue la primera mujer de la realeza británica que omitió la palabra obedeceré en sus votos matrimoniales al casarse con el príncipe Carlos. Su ejemplo en esa y otras muchas cuestiones dejó una huella imborrable y cambió la monarquía para siempre. La princesa del pueblo, un aplativo que acuñó el ex primer ministro Tony Blair, conquistó a los británicos con su carácter cercano y revolucionó a los Windsor con su rechazo a regirse por anquilosadas costumbres cultivadas durante siglos. Por ejemplo, eligió dar a luz en un hospital en lugar de hacerlo en casa, como mandaba el protocolo a las princesas. También envía a sus hijos Guillermo y Enrique al colegio en lugar de educarlos con instructores particulares. Tampoco aceptó la norma que prohibía a su progenitor viajar junto a sus padres para evitar romper la línea de sucesión al trono en caso de accidente. Su muerte, con solo 36 años, se convirtió en una catarsis nacional que forzó a la familia real a cambiar la relación que mantenía con los ciudadanos británicos.